Señoras y señores candidatos, protestan, ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen el partido revolucionario y sesocional, desempeñar el cargo de candidato a presidente municipal, síndica y regidores para los que han sido electos con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegados a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan. Sí, con respeto. Enhorabuena, felicitados. ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! A este momento la planilla de retidores que acompañará en la fórmula de señor Papábala que está aquí regresa a ocupar su lugar.